No te vamos a ir a sol llorar Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como los civilizados No empecemos con el gato y con el pleno Ya sabemos que está bien, yo no sé ¿Querés que hagas que ha tenido mal agachas? Si crees que hagas que ha de amarte muy completo ¿Querés que ha tenido mal agachas? 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 Claro que sí